Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Landry Giga y bienvenido a mi canal. En este video te voy a mostrar cómo borrar la línea de la navaja sin patillera muy pero muy fácil. Bueno, pero antes de arrancar te quería invitar a mi Instagram para que me sigas, así llegamos a los 10.000 seguidores y soltamos un sorteo internacional. De una máquina o de lo que ustedes me digan acá abajo en los comentarios. Y además de no perderte nada de lo que subo diariamente. Y además avisarles que para todos los que me piden el certificado del seminario online, ya está el link para que lo puedan descargar en mi perfil de Instagram. Así que acá abajo en la descripción o en un comentario fijado les voy a dejar el link a mi perfil de Instagram para que me vayan a seguir y para que puedan descargar el certificado. Bueno, ahora sí, arrancando con el tutorial, lo primero que tenemos que hacer con la cero palanca cerrada es elegir a qué altura queremos marcar nuestra línea guía. Una vez elegido, vamos a marcarla. Como dije antes, con la cero palanca cerrada y trabajando con la esquina de la máquina. Hay tres puntos que son muy importantes. Uno, trabajar con la esquina de la máquina. Dos, limpiar aproximadamente un dedo entre la guía y el pelo de abajo, que luego vamos a afeitar. Y tres, trabajar con mucho pero mucho cuchareo. Esos tres puntos nos van a llevar a una prolijidad que nos va a hacer mucho pero mucho más cómodo el proceso de hacer un fade. Bueno, como ven, yo en ningún momento estoy clavando la máquina, sino que estoy acompañando el movimiento de la cuchilla y el movimiento del cráneo. Eso es lo que después me va a facilitar a la hora de borrar las líneas. Y es un consejo que no solo se lo doy para borrar la línea del acero, sino que para borrar las diferentes guías también. Como ven, yo estoy haciendo un movimiento de cuchareo, pero no arranco con la máquina clavándola sobre el cuero cabelludo, sino que ya acompañando la forma del cráneo. Nada, es un tip que sirve bastante. Bueno, ahora termino de marcar mi guía del acero hasta la parte posterior del cráneo. Bueno, una vez ya hayamos elegido la altura de nuestro fade y hayamos pasado el acero palanca cerrada a la altura que hayamos deseado, vamos a hacer una línea de pelo. ¿En qué consiste esto? Bueno, en que un dedo por debajo de donde pasamos el acero palanca cerrada dejemos aproximadamente un milímetro de pelo, que nos va a servir para saber que por debajo tenemos que afeitar y por arriba, un dedo por encima, vamos a tener la línea del acero. Así no nos mareamos y podemos borrar la línea de la navaja o de la afeitadora muy, muy fácil. Como vemos, yo la línea de pelo la hago alrededor de todo el cráneo y en la parte posterior. Esto me ayudó muchísimo cuando recién arrancaba, ya que me solía marear entre la línea del acero y la de la navaja o afeitadora. Por eso les recomiendo bastante esta técnica para los que recién están arrancando. Bueno, para afeitar podemos utilizar agua, gel de afeitar o inclusive acondicionador con agua que sirve bastante. Bueno, lo primero que hacemos es afeitar por debajo de la línea de pelo. Esto lo vamos a hacer de una manera normal, estirando la piel en el lado contrario donde estamos afeitando para que no tengamos riesgo de cortar al cliente. Recuerden que a veces hay zonas que es recomendable trabajar con la esquina de la navaja para no correr riesgos de que con la otra esquina estemos cortando la piel del cliente. Algo imprescindible a la hora de afeitar es lubricar el pelo o la piel del cliente con algo. Yo en este caso estoy utilizando gel de afeitar, pero también puedo utilizar agua como dije anteriormente o acondicionador. Bueno, la parte posterior y el lateral de atrás hacemos exactamente lo mismo. Arrancamos afeitando, siempre estirando la piel. Esto es muy importante. Si no estiran la piel van a generar microcortes o que la navaja arranque el pelo y después salgan como puntito de sangre que no es lo que buscamos porque si no una que sería algo antigénico y dos que podría molestar al cliente. Como ven, yo en todo momento estoy estirando la piel y trabajando con la navaja con cuidado. No aplico mucha presión porque ahí también podría correr riesgo de cortar al cliente. Si no, como que dejo que la navaja se deslice. Eso es un error muy común. Aplicar mucha presión y bueno, cuando aplicas mucha presión y por ahí no conoces al cliente puede llevar hasta arrancar alguna verruga, algún granito que tenga. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y si tenés miedo a hacer esto, podés pasarla a cero palanca cerrada o a la mitad para que podamos ver si hay algún granito o alguna verruga antes de afeitar. Como ven, yo siempre me estoy manejando con la mitad de la hojilla de la navaja. No es que estoy trabajando con la totalidad del filo, sino que trato de trabajar con la mitad para tener un movimiento más controlado, como dije anteriormente. Y siempre estirando. Perdón que lo diga varias veces, pero veo que muchos se olvidan de estirar y ahí viene cuando lastimamos al cliente o cuando lo cortamos. Y más que nada cuando sos principiante y que por ahí no te das cuenta de lo que haces con la mano que estás apoyando en el cráneo. Algo importante es que yo la navaja la estoy pasando aproximadamente a 45 grados. Esto es porque no estoy trabajando con poca presión, sino con una presión normal, de la que afeitaría comúnmente. Después van a ver que para borrar la línea de pelo, que la vamos a hacer solo con la navaja, es importante saber diferenciar cuando trabajamos con poca presión y con mucha. Esa es la clave para borrar la línea de la navaja sin la patillera. Bueno, ahora para borrar la línea de pelo es bastante, pero bastante fácil. Tenemos que tener en cuenta el ángulo de la navaja y la presión. Para empezar a borrar la línea de pelo lo que vamos a hacer es pasar la navaja a 90 grados y con muy, pero muy poca presión, como yo lo estoy haciendo en este momento. Como ven, mi presión es casi nula. Yo riesgo que la navaja vaya cayendo sola y solo acompaño con los dedos. Eso sí, siempre estoy estirando la piel para no generar los cortes como había dicho anteriormente. Y no es que yo la estoy dando mucho ángulo a la navaja, sino que la estoy trabajando siempre a 90 grados, es decir, más paralela a la piel del cliente. Algo recomendable en este paso es que trabajen con la esquina de la navaja. Eso lo va a ayudar bastante a no equivocarse y por ahí si se llegan a equivocar, que se equivoquen solo en un sector. En la parte posterior y en el lateral de atrás hay que repetir exactamente el mismo procedimiento. Por ahí cuando están arrancando a hacer esta técnica, les recomiendo que la línea de pelo la hagan bastante finita y que no la lubriquen para pasar la navaja. Por eso les recomiendo que la hagan finita, porque si no, al lubricar la piel lo que pueden hacer es que se les vaya mucho la presión y generen una marca que después no la van a poder borrar. Como ven, se borró muy pero muy fácil y no necesité utilizar patillera ni máquina, solo tener en cuenta la presión con la que pasamos la navaja. Y así quedaría la línea de la navaja borrada sin patillera. Nada, esta es una técnica especial para principiantes que la utilicé mucho cuando recién arrancaba a cortar y a día de hoy también la sigo utilizando para acelerar los tiempos. Bueno, por acá voy a dejar el video de hoy. Espero te haya gustado y servido. Si es así, agradecería muchísimo que le des al like, que comentes y que te suscribas. No olvides pasarte por mi Instagram, así me seguís, que cuando lleguemos a los 10.000 seguidores voy a estar sorteando algo internacionalmente, así que estén atentos. Muchas gracias por mirar y nos vemos la próxima.